En este tema de bajar las horas de micro en la ciudad, de transporte público en la ciudad, ellos tienen sus razones perfectamente entendibles por la ola delincuencial. Romario, gracias por acceder a este diálogo. Cuéntenos, por favor, ¿qué van a hacer? ¿Van a reducir el horario? ¿Van a buscar arrancarle a la policía mayor protección? ¿A la gobernación, a la municipalidad? Porque también uno entiende que hay mucho temor en las filas de sus conductores. Sí, señor, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ¿por qué lo hacemos el transporte o la dirigencia? ¿Por qué ha mandado el mensaje que va a recibir su servicio nocturno? Lo que pasa es que hay un fenómeno dentro del micro que se filtran algunos maleantes con nuestros pasajeros y se van con un pasajero en el micro en el nocturno. Y cuando estamos llegando a la parada final es cuando el vehículo llega con menor cantidad de pasajeros, llámese con cinco, con seis, y ahí escatúa el maleante, saca el revólver y le quita todo lo recabado al chofer, lo asalta. Lamentablemente a las once y media, doce, ¿dónde vamos a asentar una denuncia? Y aparte si asentamos la denuncia piden testigo. Ese es un fenómeno que pasa. El otro fenómeno que pasa es que también se suben, se filtran con los pasajeros, se suben, se sientan al lado de una señorita o de un joven y le sacan arma blanca, le ponen el puñal en la cintura y le dicen entregame tu billetera al pasajero. Y tienen que entregar, o si a una señorita le quitan el celular y queda traumado ese pasajero o pasajera. Y después ahora el otro fenómeno que van a la parada final, a la oficina, ya entran ya con patacabra, con manilla para empozar al sereno, lo amenazan de muerte y roban. O sea, la denuncia ha crecido desagradamente. Y vemos que la policía se ha aplazado, en eso está totalmente aplazada la policía. Ahora, ¿qué pasa con la gobernación? La gobernación ha comprado unas motos que tenían un fin, que era para entregarle a la policía, para que la policía haga presencia en los barrios alejados. Y eso también nosotros como dirigentes le hemos mandado una carta al gobernador Rubén Costa para que entregue esas motos que han sido compradas con fin a la policía. Y a la comandante departamental le hemos pedido una reunión porque queremos que haya más presencia policial en los barrios alejados. Porque hay un fenómeno que después del quinto anillo, lamentablemente, se carece de iluminación. Es oscura son las calles y las avenidas. Ahí tenemos que transitar nosotros, tipo 10, 11, 11 y media de la noche o 12, en la oscurana, también hay que aprovechar los maleantes para asaltar. Entonces, es difícil trabajar así. Lamentablemente, el maleante ha sembrado el miedo a nuestro personal, a nuestros choferes, a nuestros socios. O sea, tenemos temor ya a trabajar hasta tarde. Ahora, si la policía nos va a garantizar que va a haber presencia policial, nosotros lo vamos a mantener en servicio en los turnos hasta las 12 de la noche. Pero si no hay la garantía... ¿Cuándo se reunió con la comandante? Nosotros lo hemos solicitado el día de ayer, la reunión. Esperemos que en transcurso de hoy nos atienda. Porque esto es urgente. Esto es algo que nosotros, a grito, venimos pidiendo lo que... Una reunión con la comandante para que cumpla su rol a la policía. No le pedimos otra cosa, que cumpla. También le vamos a sugerir que pongan policía de civil dentro de nuestro vehículo, dentro de nuestro micro. Que transita el policía de civil para que vea. Va a encontrar ahí gente malviviente. No es que no va a encontrar, porque... Ya se ha hecho normal que asalten dentro de un micro. Ahora, y la carta esa que le enviaron a la gobernación sobre las motos, que es un tema de discordia con la policía, dicho sea de paso. ¿Tuvo alguna respuesta? No, hasta el momento no ha tenido, porque al día de hoy lo hemos mandado. Porque no puede ser, estos tres tipos de poderes de Estado, que se llaman Estado, Gobierno Municipal, Gobernación y Gobierno Central, se han peleado. ¿Y quién ha sacado provecho de esta pelea? El maleante, el delincuente. Por eso es que uno no puede salir tranquilo de su casa, porque uno sabe si va a regresar, o uno sabe si cuando regrese a su casa ya se va a encontrar con su casa vacía. O sea, esta pelea ha hecho un favor a los maleantes, porque lamentablemente no hay comunicación entre estos tres millones del Estado, no hay ni coordinación, no hay nada. Somos nosotros como pueblo y como trabajadores los perjudicados. Esto ya no puede seguir así, porque nosotros nos hemos manifestado. Ahora que la policía nos atienda, la comandante nos atienda y pueda atender nuestra demanda. Lo que queremos es presencia policial en los barrios alejados y también en la ciudad, y también presencia dentro de nuestro vehículo. Si no se logra lo que ustedes están pretendiendo, ¿hasta qué hora sería el servicio? Eso, mira, está en debate. Hay sugerencias de algunos compañeros que sean máximo hasta las nueve de la noche, otros dicen hasta las ocho. Entonces, un debate que tenemos que debatir internamente nosotros, pero nosotros tenemos la de ida primera a la comandante para exigirle la presencia policial. Si la comandante departamental nos va a garantizar y nos va a dar a la policía, nosotros vamos a trabajar normalmente. Lo que queremos es trabajar, y eso es lo que sabemos hacer, es transporte, transportar. Pero si no hay la garantía, lamentablemente tampoco podemos poner en riesgo a nuestro personal, porque aparte que lo asalta, ese chofer queda con trauma. O sea, que le pongan un rebolo en la cabeza a una persona, no es que ahí nomás pasó todo, queda traumado a la persona para toda su vida. Don Mario, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias por la cobertura. Siete con veintiséis en este momento. Ale...